Muy buenas gente, vamos a ver el Sagitario para este 1 de marzo. Comenzamos por la salud. Bueno, cuidadito con lo que comes, con lo que bebes especialmente. Hoy puede ser un día un poco accidentado, ¿vale? También con los pequeños golpes, al cruzar las calles, todo ese tipo de cosas. Un poquito de precaución adicional en el día de hoy, ¿vale? Cuidado extra. En cuanto al dinero, bueno, en el dinero también tienes que tener precaución con gente que te puede querer literalmente estafar, meterte en historias, en gestiones que no te convienen, nada, ¿vale? Mucho, mucho ojito también, mucha precaución. Por último, en cuanto al amor, Bueno, en el amor es un día en el que va a seguir la cosa atascada, no va a avanzar. Hoy no es el día en el que la situación va a cambiar, ¿vale? Un poquito de paciencia porque hoy sigue todavía ese atasco.